¡Suscríbete al canal! Y el Atlante de Arturo Vázquez Ayala aumentó su ventaja. Pase de Nápoles para Juan Paredes, 2 por 0. Atlante rompe una racha de nueve partidos sin ganar. Se despide de la campaña con un triunfo y priva a Chivas de alcanzar a Toluca como segundo general. Guadalajara enfrentará a Morelia en los cuartos de final. En un partido que solo era importante para la tabla por el no descenso, Puebla y Monterrey empataron a dos goles. Gran pase de Mohamed para Suarich, que cruce a García para el 1 por 0. Cañonazo de Víctor Treneski para el empate. Gerardo Fernández puso de nueva cuenta arriba al Puebla. Y un golazo de Manuel Sol cerró el empate. Puebla y Monterrey, 2 a 2. Cruz Azul y Pumas cerraron la temporada de manera muy relajada. Ambos pendientes de la goleada del Celaya al América se dedicaron a cuidarse para la fase final. Y aún así existieron ocasiones claras. En la primera parte atajadas importantes de Campos a disparos de Adomaitis y de Galindo. Pumas en el primer tiempo cuidó más el empate que buscar goles a favor. Contra su esencia, los universitarios cuidaban el resultado para estar en la liguilla. En el complemento, ambos bajaron más de lo que habían terminado en la primera parte. Y se vio el partido más flojo del torneo en el Estadio Azul. Por razones obvias, no era el día para arriesgar y sí para cuidarse. Pumas sobre el final tuvo la más clara en un mano a mano de Mario Álvarez, que no supo definir ante Nacho Palau. Se verán las caras en dos partidos la próxima semana para definir un puesto en las semifinales. Tigres mantenía la esperanza de llegar a la liguilla, pero tenía que derrotar a Necaxa, que buscaba el cuarto lugar general de la tabla. Y los rayos acabaron con la racha de ocho partidos sin perder como local de los Tigres. Tuvieron que pasar setenta y ocho minutos para que apareciera Sergio Zárate, recortara a Francisco Sánchez y sacó este disparo para vencer a Ziboldi. Así se esfumaron las aspiraciones de Tigres de alcanzar la reclasificación. Ahora los rayos tienen que esperar a los tecos. Atlas solo tenía que ganar para estar en la liguilla y vaya que si lo hizo con contundencia ante un Trosnesa que solo pedía que terminara el invierno 98. Hubo un hombre fundamental como Nelson Esqueda, que se convirtió en la esperanza de liguilla por la carencia de gol de Atlas en los últimos juegos. El primer gol, la jugada, nació por el lado derecho con los pies del argentino Hugo Norberto Castillo, quien filtró el esférico para el movimiento de Nelson Esqueda, quien ante la salida de Marcos Gutiérrez cruzó para poner en ventaja a los rojinegros un gol por cero. Atlas seguía creciendo. Federico Lagorio y Castillo parecían fusilar a la anguila Gutiérrez que así se defendía. Era el mejor hombre de Necaxa que todo rechazaba. Para el minuto 32, Esqueda recibió en medio campo. Abrió a la izquierda para Daniel Osorno, quien sirvió para Lagorio. Este alcanzó a ceder con la cabeza para Esqueda, que siempre siguió la jugada, y con esta media vuelta marcó el 2 por cero. Ya al minuto 72, en la segunda parte, el argentino Lagorio por fin pudo anotar su gol 12 de la temporada. Al rematar con la cabeza un servicio de Miguel Ángel Cepeda y vencer a Gutiérrez para el contundente marcador de 3 goles por cero. Atlas está en la liguilla. Lo hace con la mejor diferencia de goles sobre Pumas y se ve contra Toluca. De Toros Neza, la mejor noticia es que acabó el invierno 98 y Alberto Guerra está de regreso para dirigirlos. Después de unos anuncios en Butts, primera fila, la goleada del Celaya humilla y despide a la América del torneo. Tendremos también la semana 12. América esta vez no pudo jugar con los resultados, ya que para aspirar a una posible clasificación requería ante todo del triunfo y no solo fracasó en el intento, sino que se llevó una goleada de gran magnitud. El líder de goleo individual, Cuauhtémoc Blanco, con un tiro libre a los 7 minutos de partido que pegó en el poste, puso por vez primera a prueba las condiciones de un Félix Fernández que estuvo en verdad en plan grande. Pero conforme transcurría el tiempo, los toros de Celaya lograban adueñarse de la pelota y la jugaban con mayor sentido. Fue así como al minuto 44, este disparo de Salvador Baca venció sin remedio la portería americanista, presagiando una tormenta para el segundo tiempo. Los de casa reanudaron su ofensiva con este gol de César Suárez apenas al minuto 47. Y mientras el poste o Fernández impedían a la América acercarse en el marcador, Pavón les puso el tercero en la frente en esta jugada donde Salgado nada pudo hacer. Cristian Torres volvió a encender la vela a Capitalina con este gol al minuto 63. Sin embargo, Celaya se hacía más grande a cada minuto. Aquí el árbitro no marcó un penal. Pero a los 84, Félix Fernández puso el 4 por 1. En esos momentos la afición no solo se resistía a abandonar el inmueble, sino que caprichosamente pedía el quinto tanto. Y el hondureño Carlos Pavón los complació con este gran gol en el minuto 84. Así Celaya logró despedirse de su afición con los brazos en alto y con una sonrisa de oreja a oreja. En cambio los capitalinos regresan a casa una vez más con las manos vacías.